Isabel Castro abandonó su ciudad natal, Almería, en 1933, a los cuatro años de edad, para emigrar junto a su familia a Estados Unidos. Su primera incursión en el mundo del espectáculo fue de la mano de Xavier Cugat con quien cantó en El Trocadero, presentándose con el nombre artístico de Isabelita. Ya en 1943 se fijaría en ella el actor Francis Timothy M.C.C.W.N., quien más tarde triunfaría con el nombre artístico de Rory Callum, mientras Lita cantaba junto a la Orquesta de Cugat en San José, California. Poco después, en 1945, fue contratada por RKO Pictures para aparecer en el que sería su primer largo panamericana. Durante los años siguientes, la Paramount contó con ella en varias producciones de clase A. En Tecnicolor, los papeles de sus primeros años la encasillaron en personajes latinos arquetípicos, la chica de la cantina, la bella sirena de la jungla, etc. Su primer papel como estrella junto al especialista Fred Covey en Don Ricardo Returns, 1946, un filme de aventuras de capa y espada producido por RPC, no tuvo el éxito esperado. De modo que Isabelita decidió cambiar su nombre artístico a Lita a Baron en 1948. No obstante, una de sus películas de esos años, Champagne for Two, 1947, fue nominada a los premios de la Academia. A principio de los años 50, compartiría set de rodaje con Sabu, el actor indio de la primera versión del libro de la selva, en el filme Shabbat Shrooms, 1951. Durante la década que comenzaba, llamó la atención de productores como David O. Sells, Nico Milton H. Bren, quienes la llevarían al estrellato con películas como Border Incident, Metro Goldwyn Mayer, o Trifor Red Rumphe. Además, aparecería repetidas veces en la pequeña pantalla estadounidense como estrella invitada en series, como Hill of Lucy, Frontier Doctor o The Tejan, entre otras producciones y programas televisivos. Lita Baron se había casado en 1948 con el actor Rory Callum, siete años mayor que ella, a quien había conocido cinco años antes y con quien tuvo tres hijos. Rory Callum, un empedernido Don Juan según las fuentes de la época, dejó sus supuestas aventuras por la española, que curiosamente era mucho más baja que él, alrededor de un metro cincuenta centímetros, lo que causó gran impresión en la época. Ambos compartieron pantalla en Red Sandown, 1956, y editaron un disco juntos, Gisanders, que vería la luz el año siguiente. Esta faceta musical fue de gran popularidad en Lita Baron, que interpretó diversos temas a lo largo de su producción cinematográfica y televisiva, como The Lady in Red, Annie Love Lucy, Jack, Jack. Yaco Tacos, Tostados, Tamales en la película Samba Manía y Jo, Jo, José, en Champagne for Two, en 1960 apareció en Compadece al delincuente, su única película en España. A las órdenes del director Eusebio Fernández Ardabin, su última aparición en la gran pantalla tuvo lugar en 1979. En la película Vitter Heritage, de nuevo junto a Rory Callum, Lita Baron terminaría divorciándose de éste en 1970. Más adelante se la relacionó oficiosamente con el también actor George Burns y con el gángster, Mickey Cohen. A lo largo de su carrera, Lita Baron compartió set de rodaje con otras muchas estrellas, como Johnny Bates Muller, George Reeves, Robert Saylor, Lucille Bolo el mexicano Ricardo Montalbán. Y ha trabajado a las órdenes de directores como Arthur Dreyfus o Anthony Mann. Actualmente reside en California.